Hola, nosotros somos CanSat Siqueiros, el equipo representativo de la UNAM. Estaremos compitiendo este 9 de junio en Stephenville, Texas, en la CanSat Competition 2017. La competencia CanSat Competition de este año es organizada por la NASA, la Sociedad Astronáutica de Estados Unidos, así como diversos laboratorios de investigación de ciencia y tecnología de este país, como es el Laboratorio Naval de Estados Unidos y la empresa privada Kratos. Esta es una misión ciencia de ingeniería compleja donde simulamos una misión aeroespacial. El nombre de la competencia es Solar Powered Venus Glider y simulamos una misión a Venus. Estaremos concursando contra 40 diferentes equipos de 15 países, como son Italia, Polonia, Estados Unidos y la India. CanSat Siqueiros los invita a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como CanSat Siqueiros en Facebook y CanSat.Siqueiros en Instagram. Esta es la tercera vez que compite este equipo. Este grupo empezó hace cuatro años aproximadamente con estudiantes de maestría. Ellos fueron los que empezaron por un proyecto de tesis, quisieron ingresar a esta competencia y hacer un CanSat. Y pues ese fue el inicio de este equipo, con alumnos de maestría y después integraron a alumnos de ingeniería. Y ahorita somos la mayoría de licenciadores. Y básicamente de lo que trata es de simular un proyecto real de un satélite, pero o sea, se escalan en pequeño, por eso ya me alcanza. Porque originalmente estos tipos de satélites eran del tamaño de una lata de refresco. Ahorita ya es un poquito más grande. La estructura que estamos utilizando es de 12.5 por 31 centímetros. O sea, ya no es una lata de refresco, pero sigue siendo pequeño en comparación con un satélite convencional. El reto de este año es que el vehículo científico funcione con paneles solares. Entonces es no nada más hacer el diseño, también para que el planeador planee en forma circular, sino que también tiene que funcionar 100% con paneles solares porque no puede tener otro tipo de energía.